¿Qué tal amigos de la agencia informativa Quadratin? Les saluda Eder Ávila introduciendo estas nuevas cápsulas de talento deportivo. Unas cápsulas en donde hablaremos de las historias conmovedoras de las nuevas joyas del deporte. ¿Qué tal amigos de la agencia informativa Quadratin? Les saluda Eder Ávila y estamos con el entrenador Sergio Ramírez Gutiérrez que nos hablará un poco acerca de los karatekas que representarán al estado michoacano en la próxima cita nacional que se llevará a cabo en el estado de Baja California. Entonces, ¿nos podría comentar por favor por cuántos karatekas está conformado este talentoso grupo que representará al estado de Michoacán? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Este contingente va a estar representado por cinco karate docas michoacanos los cuales ya hemos estado concentrando. Quiero comentarte que este es un esfuerzo importante de varios doyos en el estado de los que generalmente estamos involucrados en esto y que hoy pues tuvimos a bien tener la voluntad de concentrar a los chicos como selección que es algo que ya tenía rato que no pasaba y son cinco los chicos que nos representarán. Bueno, a partir de la división que hubo de categorías dentro de lo que fue la Olimpiada Nacional ahora hay un parteaguas y se diferencia en dos campeonatos el campeonato nacional juvenil que es a donde vamos a asistir a Ensenada y solamente es la categoría 18-20 años denominada Elite es modalidad de cata y de combate. Mira, nos va a acompañar la competidora Lizeth Ruiz que es una de las más representativas del estado ha sido ya medallista a nivel internacional y ella va en categoría menos de 55 kilos en cumite y con altas posibilidades de alcanzar el podio también irá con nosotros Daniel Martínez que también el año pasado y este año se ha mantenido en podio en los eventos clasificatorios y también tiene posibilidades importantes de poderse colgar una medalla los demás que integran en el contingente es Viridiana Santillán que también fue bronce en el nacional y con ello logró su clasificación está ranqueada como tercer lugar a nivel nacional y ello le dio esta oportunidad que también tiene posibilidades y también se alcanzó a colar dentro de la clasificación Rosarrel López y que bueno, pues al final del día todos se preparan la justa de este campeonato ya deja atrás el tema del podio que hayas logrado todos pueden ser primer lugar o último Mi nombre es Viridiana Santillán Herrera Tengo 19 años y estoy en carácter, pues hago cata, nada más Pues la verdad me he preparado creo que muy duro la verdad los entrenamientos han estado un poco fuertes y hasta doble sesión tengo a veces para poder dar buenos resultados Pues la verdad espero que voy con todo, no sé mi expectativa mínimo es mantenerme en el lugar que tuve en el nacional traje tercer lugar, entonces mínimo mantenerme y si no llegar hasta primer lugar Mi nombre es Daniel Adrián Martínez Ayala Soy originario de Cabo San Lucas, Baja California Sur pero desde hace cuatro años estoy radicando aquí en Michoacán Procuro practicarlo diario, hay ocasiones en las que no puedo ir a entrenar pero esas son cosas que a veces pasan Yo procuro estar diario para poder lograr buenos resultados Pues no hay atajos, entrenar duro, constantemente Mis expectativas es hacer un buen papel y traer una medalla para Michoacán Derivado de esta concentración nos da un mayor fogueo, una mayor apertura para los chavos Ha sido ardua la preparación, llevamos más de un año preparándonos Nosotros empezamos en diciembre, pero no hay vacaciones para estos chicos Diciembre se volvió un mes de sesión doble, al contrario Y bueno, empezar a trabajar desde ahí porque en enero es el primer selectivo clasificatorio para llegar a la justa de mayor ranking a nivel nacional que es la Olimpiada y el Nacional Juvenil Sin lugar a dudas, pues bueno, esperamos que Michoacán salga avante en este tema que no nos bajemos del podio, ya estamos acostumbrados y pues toda la buena vibra a los chicos Siempre el agradecimiento a los papás, a los compañeros del dojo, a los instructores pero definitivamente quien va y se rompe el alma ahí pues son los muchachos Eso es todo por ahora, les agradecemos que nos hayan compartido este espacio No sin antes despedirnos y escuchar ¿Cómo suena el talento michoacano? ¡Sí! Yo soy Eder Ávila y esto fue Talento Deportivo ¡Suscríbete al canal!